Estamos en línea, estamos online, señoras, señores, martes, martes 14 de julio del 2020, ya casi, casi por un día, un día nada más, a mitad del mes número 7. Mes número 7 de esta, ni es 2020, es de este, del año de la pandemia. Señoras, señores, los sobrevivientes de Survivors, yo soy Bulmaro Ponce, y saludo como siempre a mi charo lastra, compito, amigo, a mi carnal, el señor Leo Dolarte. ¿Cómo estás, Marito? Muy buenas tardes, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas a cada uno de ustedes. Bienvenidos sean a este, su programa, Los Sobrevivientes. Los Sobrevivientes. Mira nada más. Es que te estabas peinando, ¿no? No, pues aquí me estoy viendo aquí a través del teléfono, mira. Ah, o sea, te veo en la misma imagen, ¿te ves? Sí, sí, es como mi espejo. Pero bueno, ya estamos iniciando. Oigan, algo bien iniciado, mi querido Marito, ya fue la nueva normalidad, ya la verdad es que las calles están llenas de gente, tráfico, ya hay smog, ya no se ve azul el cielo, ya no se ven las nubes, ya nubes. ¿Por qué oye ver las nubes, sí? No sé, sí, pues no se ven nada, nadita de nada, pero bueno. Oye, y aparte de todo, pues bueno, también hay gente que sí, me tocó transitar cerca del centro y hay gente, tal vez un 90% está utilizando cubrebocas, te lo juro. No sé, estoy en la vida, señor Duarte. Oye, te tengo una anécdota que la verdad no sé por qué, bueno, casi me pasa. Estaba por el centro, tuve la oportunidad de ir al centro, fui por unas cosas que me mandaron y ya, fíjate, estábamos ahí en el centro y no te miento, de verdad, yo no sé, pero hay gente que sigue siendo pues nada empática, sigue viendo la oportunidad, hay rateros, ¿no? Por decirlo así. Entonces, me di cuenta cuando me estaban sacando la cartera, así como el 2 de bastos, te lo juro. Y era un tipo, pues alto, más o menos, un poquito más bajo que yo, ya grande, mal encaradón, ¿no? Y me le quedé viendo así de, ¿qué tranza? Así, ahora sí dice, ¿qué tranza? Pero naturalito, así de, ¿qué tranza, carna? Y voltea y el otro y nomás hizo, con perdón a la palabra, se hizo güey, así, y que se va, ¿no? O sea, y mi cartera quedó, pues, como mi camisa queda abajo de la bolsa, pues no pudo meter bien los dedos, pero sí mi cartera, pues, valga la redundancia, pues quedó como a la mitad, haz de cuenta aquí, así el pantalón, y quedó así. ¿Tu cartera en dónde estaba? Mi bolsa delantera. Ah, adelante. El pantalón. Sí. Adelante y todo, ¿y cómo le hizo para por delante sacarte la...? Llegó un momento en el que haz de cuenta que, pues, todos como que ya no respetan la sana distancia ahí en el centro. De hecho, es un tema que es complicado, ¿no? Entonces, yo siempre trato de no juntarme con las personas, voy como a... Pero llegó como un cuello de botella, donde, pues, no hay paso por el puesto acá, por el otro puesto de acá, ya sabes, ¿no? Entonces, llega un momento en el que, pues, tienes que estar como de frente, vas así, y temas, tomas así el tema. Entonces, este cuate como que se choca contigo, ya sabes, típico, como que chocan. Y, pues, yo sentí, dije, pues, pásale, ¿no? O sea, pero nada más para allá. O sea, nada más me hice así. Y en ese choquecito, él le alcanzó a meter los dedos así. ¡No manches! O sea, de la vieja escuela, ¿no? Un ladrón de la vieja escuela. Se dio cuenta, y sí, le quería ir y decir, ¡Cámara, carnal! No, 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 y como que se hizo, güey, y ya se fue. Pero, pues, o sea, no la hizo de jamón. O sea, después de que yo me di cuenta de eso, no la hizo de jamón. Nada más se bajó la cabeza y se siguió caminando. Y, pues, sí, dije, ¡Cámara, me iba a carterías! Pero, pues, nadie te hace caso, ¿no? Sabe en la zona. Y, pues, nada más se quedan así, como que, pues, aguas. Uno de ahí, de un comerciante, me dice, aguas, nada más guarda bien todo. ¿En qué sociedad vivimos? Pero, bueno. Siga cañón, me quedó listo, pero, bueno. Sigue habiendo gente mala. Así pasa, así es esta ciudad. Afortunadamente, no me pasó nada, me quedó malito. La ciudad fría y metálica, señor del arte. Muy bien. Oye, antes de entrar, saludo a mi querido muchacho compatriota, el señor Tomasín. ¿Por qué? Hasta se quedó pasmado usted. Ahí está ya. Querido Tomasín. No, no, yo para nada me quedé pasmado. Tú te quedas pasmado. Estamos a la misma, ¿eh? Estamos a la misma. Usted me ve pasmado, yo lo veo pasmado. A mí se me hace que este cuate que vio a carteriar era algo del Tomasín, ¿eh? A mí se me hace. Oye, el Tomás, pero quién sabe, porque el Tomás es, este, pudiente, ¿eh? Ah, sí, es pudiente, pues, o sea, es ratero pudiente, vaya. No, no, no. No, ¿qué pasó, ahorita? No, 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 no. No levantes falta al pobre Tomasín. Oye, Elito. Pues qué mal onda. Dígame. Cuérete mucho, hermano, porque sí está... y se va a poner peor, ¿eh? Sí, lo va a poner peor. Así que, este... Sí, mucho. Hay que andar sin nada. Y al ver... Sí, pues... Cuando ves que te estén cartereando, tú carteré a los ellos. Pues imagínate qué tal si lo cartereo y en vez de, pues, trae ahí algo, ¿no? No, mejor así, mira. Tranquilo, ¿no? Y mira, ¿y con quién correr? Porque, pues, ahí en esa zona ni policías había. No, policías son... Luego los que están ahí coludidos. Algunos, no todos, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Sí. ¿Qué bonito? Eso sí. Oye, este... Bájale ahí un poco, Tomasín. Me están diciendo que este martes la onda tropical número 16 se va a extender allá por el sol de Michoacán. Va a estar sabrosa la lluvia, ¿eh? Va a estar huyendo la lluvia para que tengan mucho cuidado en toda esta zona. Por otro lado está llegando, fíjate, por acá la onda en la península de Yucatán. Está llegando ahí una nueva onda tropical. Y por acá, por el Pacífico, pues, toda esa zona de Michoacán también va a estar lloviendo. Así que tomen sus precauciones porque ya a través de un comunicado, la dependencia detalla que este canal de baja presión se extiende desde el noroeste hasta el centro de México. O sea, nos va a tocar lluvecita, Miguelito. Lluvecita sabrosa para que emite un poquito el calor porque ya estaba haciendo otra vez calor, señor papá. Entonces... Ah, la verdad es que sí. Qué bueno que nos relajemos un poquito y ya, este, que baje un poquito el calor. Oye, allá en el norte llegan a 45 grados. Pobrecito, estamos en la plena canícola. Y lo normal es que sí está cañón. Estaba viendo ayer precisamente cómo estaba el clima allá en el norte. Te digo, Mexicali, Termosillo, toda esa zona de allá arriba, puta, pero tremenda, ¿eh? Caliente en serio. La verdad es que el calor sí está muy, muy fuerte en el norte del país. Pero sí, algo hay que comentar, ¿no? Aquí cuando cae la lluvia, creo que el fin de semana, el jueves pasado, llovió de una manera tormentosa. Que hasta autos se quedaron varados, tiró árboles, algunos postes, granizo. O sea, la verdad es que estuvo muy fuerte. Y ayer pensé que iba a llover igual, pero no, nada más fue ahí una pequeña llovizna. Una pequeña llovizna. Una lloviznita. Una lloviznita. O sea, muchos dicen chispear, pero no chispear, eso se piensa muchas cosas. Pero es llovizna, ¿no? Sí, sí. Llueve, llovizna. Llueve, llovizna. Pero bueno. Llueve, llueve. Oye, mi hermanito. Dime. El día de ayer ya ni lo comentábamos porque estuvimos en la entrevista con Consuelo Duval, pero ayer fue el Día del Rock. Muy buenos comentarios. Sí, claro. Sí, ayer fue el Día del Rock, este, 13 de julio. Pero, ¿tú sabes por qué fue el Día del Rock? Se celebra básicamente porque precisamente cuando estuvo allá Queen y todo esto, ¿no? En Wimbledon. Hace 20 y tantos, 25 años, creo. Creo que el, bueno, el concierto era para reunir fondos para los más desprotegidos de Sudáfrica, ¿no? Para eliminar la hambruna o ayudar un poco a eliminar la hambruna allá en los países de África. Y aparte también se llamó el Alive, el concierto se llama Alive. Ayuda en vivo. Alive, Alive. Una cosa. Ate Alive. Ate Alive. Ate Alive. Y, bueno, este concierto, pues, bueno, recaudó muchos millones de dólares porque también, pues, bueno, era Queen, estaba Elton John, por ahí también Paul McCartney, Led Zeppelin, por ahí también estuvo dentro de algunos del show. Este, ah, creo que estuvieron participando también los amigos de Who, si no me equivoco, entre varias bandas, ¿no? Que eran precisamente más rojeronas, pero, bueno, algo que me causa a mí un poquito de impacto, bueno, en aquel entonces juntar tantas personas en un estadio era un concierto tremendo, ¿no? Era un fenómeno que, de la música del rock que lograron hacer allá en Wimbledon y que la pasaron de una manera muy bien que ayudó finalmente a esta causa. Pero en la película de Queen, no sé si tú recuerdas, Miquel Marieto, que decían que cuando empezó a tocar Queen fue cuando todos empezaron a donar y que empezaron a entrar las llamadas y todo, o sea, hubo un repunte de los donativos. No sé si te acuerdas de esa parte. Sí, sí me acuerdo de esa parte de la película, pero, este, yo creo que también ahí está un poquito manejado el, la apología por Queen, ¿no? Pero, este, no creo que haya sido así. Ya, ya había un, una buena cantidad donativos, pero, este, sí, pues es que Queen era, era una leyenda ya, Lito. Exacto, exacto. La verdad es que sí, Queen fue e hizo, yo creo que las bandas deben de durar el tiempo necesario o el tiempo de vida, o el tiempo de vida que tengan necesario para que pasen a ser leyendas, ¿no? No sé, es como muchos decían, ¿qué hubiera pasado si The Beatles hubiera seguido hasta estos momentos? Uno no sabe. Tal vez se hubieran posicionado de la mejor manera, hubieran cambiado su música, no sé, como The Rolling Stones, siguen estando presentes, siguen evolucionando, ¿no? ¿Y cuándo va a acabar? Pues no sabemos, pero siguen haciendo y siguen haciendo y siguen creando. Y bueno, eso los convierte en unas leyendas y por eso fue el día del rock ayer, por eso. El rock and roll, queremos rock. Queremos un rock, rock que, bueno, rock deriva de la palabra rock and roll. Muy bien, Lito. Oye, este, platicarte rápidamente, vamos a hacer un test, un test ahorita en vivo porque gustó esto de los tests, de los tests, de los tests, de los tests. Este, vamos a hacer un test para ver qué onda, si estamos estresados tú y yo. Ok. ¿Eh? Para ver si estamos estresados o no. Yo ahora estoy estresado. Carajo. Está como, no te dejan pasar. Pero antes de eso, déjame platicarle a las mujeres que nos están viendo, están alertando por el fraude nigeriano aquí en la Ciudad de México. ¿A eso qué es? ¿Eso de qué se trata o qué es una? Se trata de que enamoran a las mujeres por las redes sociales para sacarles dinero, señor del arte. Te ríes, pero son muchas mujeres las que caen, ¿eh? Así que tengan cuidado. Caen redonditas. ¡No! Exacto. No, no, pero es que entonces hay un problema ahí con, ¿qué será? Es que no quiero mencionarlo como yo lo pienso. Hombres que las enamoren. Pues hay un problema muy serio también en la parte de, pues tanto como de hombres y mujeres que se dejan enamorar por las redes sociales, ¿no? O sea, primero conoce al tipo en persona, ya después verás. Exactamente, hay que tener mucho cuidado. De verdad, luego a veces ni terminas de conocer a las personas, ¿no? Eso sí es cierto. Eso sí es cierto, ¿no? No terminas de conocer, pero por lo menos te da una seguridad de con quién estás tratando. Conoce si vive cerca o vive lejos o tiene familia, ¿no? No sé, no sé, investiga un poco más. No que, ah, ya me enamoré y me estaba hablando por Messenger, por WhatsApp o cual otra plataforma. Se lo veo complicado, ¿no? Bueno, pues tengan mucho cuidado porque este llamado fraude nigeriano, donde supuestos empresarios se enamoran a través de las redes sociales a mujeres para sacarles dinero. Hay una mujer que dice así, ¿eh? Me hablaron por teléfono en la mañana para decirme que había llegado un paquete que efectivamente mi novio de Inglaterra me había enviado. Le había enviado supuestamente un niño de compromiso, un reloj, un teléfono y una tablet. Todo eso le había enviado el supuesto novio de allá de Inglaterra, como narra Patti, perdón, Patti, que es afectada, una de las afectadas, ¿no? Por este fraude nigeriano. Un hombre que se identifica como Charles Franklin enamoró a Patti ofreciéndole matrimonio y regalos. Le dijo que era ingeniero, que era empresario, que vivía en Inglaterra, que trabajaba en plataformas petroleras. Tras meses de una relación cibernética, Charles envió a Patricia documentos y datos obviamente falsos de una empresa de mensajería para arrastrar algunos regalos. Patti dice que le habían llegado los paquetes, pero que él no había hecho un pago que ya tenía que haber hecho. Y era de nada más y nada menos de $25,250 pesos para que le liberaran ese paquete, ese supuesto paquete. Ah, bueno, ya era el ajuste de la moneda. Sí, Patti, Patti, mi amor, yo soy multimillonario, trabajo en pozos petroleros, te mandé un tablet, te mandé un reloj, te mandé todo, un montón de cosas, ¿no? Pero estúpidamente se me olvidó pagar el envío, porque aparte fue express, por $25,000 pesos. Entonces, para consumar el fraude, otro delincuente, que se hace pasar por el agente aduanal, pues presiona a Patti para que pague, o de lo contrario, va a regresar el paquete a Londres. Mientras Charles, pues le escribe a Patti, ¿no? Patricia llamó a la policía capitalina, en donde le advirtieron de este engaño, le dijeron, ah, Patti, no seas burro, esto es un engaño, ¿no? Y el caso es que, ¿qué crees? Que Patti dijo, no, yo creo mucho en mi novio. No. Patti hizo el pago y Patti recibió el 19.3. Sí, a fuerza, ¿no? Las hacen creer que tienen una relación de amistad, posteriormente ofrecen una relación de enamoramiento, de yo tengo mucha lana, te amo, mi amor. Y generalmente ellos te prometen, ya sabes, desde su país, de no te preocupes, yo te amo, yo tengo un chingo de lana, te voy a mandar dinero, te voy a mandar un anillo costosísimo que ya compré. Te va a llegar el paquete, dame tu dirección. Ahí va la mujer a dar la dirección. Llega el supuesto paquete, pero te digo, curiosamente, pues es que no lo pagó, lo tiene que pagar, si no, no se lo entregó. No, pues no tengo 25 mil pesos, pues entonces lo voy a regresar. Ahí se va el anillo, ahí se va. No, 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 a ver, ahí pago. Y tómala, papá. Pues el paquete no viene ni con aire siquiera, no vienen ni con hojitas de Inglaterra, ¿no? Tengan mucho cuidado, mujeres, porque está siendo muy común, ¿eh? Mucha gente dice, ¿cómo puede ser que cayeron? Pues sí, siguen cayendo, señor del arte, parece mentira, lo siguen cayendo muchas mujeres y hombres, ¿no? Pero hablo en este caso del fraude nigeriano, porque es específico, hombres supuestamente ricos del extranjero enamorando a mujeres. No, 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 a mí me da, o sea, me da risa, pero qué lástima. No, pues sí. Y qué mala onda, ¿no? Que jueguen con los sentimientos así de todas las mujeres, no solamente de las mujeres mexicanas, sino de todas. Pero de verdad, o sea, hemos hablado infinidad de veces, no solamente aquí en este programa, sino en varios, de que, oye, pues primero conoce a la persona, o sea, si vive lejos, pues en algún momento, pues pídele un viaje. He tenido miras que según, no sé, dile, pues ven a México, ¿no? O sea, y te conozco y vemos, y si es que tienes mucho dinero, pues a ver si es cierto. A veces, pues por temas de que te ponen pretextos de que no, pues es que mis tiempos no me dan y todo. Bueno, pues entonces un tiempo que tengas o que, pues acá nos vemos, ¿no? Porque pues yo no me voy a desplazar a un país que ni conozco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de fraudes sí son muy, muy, este, pues muy lamentables, pero al mismo tiempo sí han sido en algún momento muy, muy sonados. Y también aquí en la República Mexicana, ¿eh? De empresarios que se hacen pasar, que son, pues dueños de, pues de fábricas, que son dueños de, pues de ranchos, haciendas, dueños de, o sea, de muchas cosas, que a la mera hora, pues no tienen nada y que nada más son por los fraudes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te hablo de Guadalajara y fíjate que acá tengo, no sé, tantas cosas y empresas y me dedico a hacer eso. No es cierto, o sea, finalmente es por la mentira, es que chavas, chicas y grandes no caigan. ¿Sabe qué? No se deje. ¿Sabe qué? Mándelos por un tubo. Mis 15 minutos, señor Dolar, te vamos a poner a prueba tu estrés, tu depresión, tu fatiga, tu ansiedad. Señor Dolar, ¿de cómo se encuentra usted en ese límite de la ansiedad, de la fatiga, de ya estoy harto, ya no quiero vivir? Pues mira, me siento bien, no me siento mal. O sea, la verdad, ¿no? O sea, no me siento como con ganas de, ya me quiero matar. No, hay veces que luego uno se decae por el tema de que, pues no sales, no hay como un ingreso fijo, etc. Hay como ciertas cosas que dices, puta, ¿no? Pero bueno, ahí afuera, pues no, no pasa nada. Muy bien. ¿Tienes el test listo para que lo hagamos juntos? Este, sí, ya lo tengo aquí. No, aquí lo tengo. Muy bien. Son 24 preguntas, nos tenemos que ir muy rápido, ¿eh? Ah, subechimao, ok. ¿Listo? Pregunta número uno, ¿me costó mucho relajarme? No, un poco, o durante parte del tiempo, bastante, o durante una buena parte del tiempo, o mucho, o la mayor parte del tiempo. Oye, pues espérame porque no, no me da. Bueno, yo puedo contestarte, porque ya se trabó esto. Ah, aquí está. Ok, dice, me costó mucho relajarme, un poco, o durante una parte del tiempo, bastante, o durante una buena parte del tiempo, mucho, o la mayor... No, pues un poco, ¿eh? O durante alguna parte del tiempo. Sí. Más que nada en la noche, sí, claro. Ok. Dos. Sí, más que nada en la noche. Ok. Sí. Ay, me la chito o te la chito? Una y una. Tú, 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 mi hermano, porque a mí ya se me trabó la cosa esta, siendo el bus. Ok. Dice, la segunda pregunta, me di cuenta que tenía la boca seca, ¿no? Un poco, durante parte del tiempo, bastante, o durante una buena parte del tiempo, mucho, o la mayor parte del tiempo. Voy a poner un poco, un poco. Vas, tres. No tengo, este, ya no, ya no jaló. Ah, su, bueno, ok. La pregunta número tres dice, no podía sentir ningún sentimiento positivo. Pues, no, la verdad es que sí tenía muchos sentimientos positivos, entonces, no podía sentir ningún, no, no, la verdad es que no. Pregunta cuatro. ¿Se me hizo difícil respirar? Pues, no, tampoco, no, respire bien. Oye, ¿se me hizo difícil tomar la iniciativa para hacer las cosas? Un poco, no, no, un poco. Oye, ¿reaccioné exageradamente a ciertas situaciones? No, no, la neta, no, exageradamente, o sea, no, pues, ni cuando me carteréaron, así, o sea, digamos que no. Cuando me carteréaron, andaba huevado. Andaba huevado, dije, órale, cabra, carnal. Oye, y luego sentí que mis, ¿qué te ha hecho de rata? Oye, la otra es, este, sentí que mis manos temblaban, pues, nada más un poco, y eso cuando me subí a una moto. No, me estresé, un poquito. Luego, sentí que tenía muchos nervios, un poco, un poco, ¿no? Estaba preocupado por situaciones en las cuales podía tener pánico o en las que podría ser el ridículo. Un poco, un poco, sí, ¿por qué no? Pensé mucho cuando entrevistamos a nuestra querida, este, Consuelo Duval, dije, no vaya a ser el oso, ¿no? O cuando estuvimos con nuestro amigo Gustavo Munguía y Meredith, dije, no vaya a decir una tontería. Pero no, no, estaba un poco nervioso, nada más. Y luego dice, sentí que no tenía nada por qué vivir. No, pues, tampoco, ¿no? Eso, no, la verdad es que no. Pregunta 11, noté que me agitaba, o sea, ¿tú te has agitado, mi camarito, últimamente? Este, no, últimamente, ¿no? Vamos a ponerle, creo. Estoy nada más tranquilo y pasivo, ¿de qué me voy a agitar? Pues sí, bueno. Pregunta número 12, se me hizo difícil relajarme, pues un poco, durante una parte del tiempo de la noche. Y luego, 13, me sentí triste y deprimido. ¿Te has sentido triste y deprimido, Marito? Este, bueno, en esta cuarentena, no. ¿En la anterior? No, tampoco, en la cuarentena, sí. Hombre, que no. Luego dice, 14, ¿no toleré nada que no me permitiera continuar con lo que estaba haciendo? O sea, ¿eras tolerante? Sí. Entonces, te voy a poner que no. Y luego dice, sentí que estaba al punto de pánico. ¿Estabas al punto de pánico, Marito? No. No, yo tampoco. Vamos por las mismas respuestas, ¿eh? No me pude entusiasmar por nada. ¿Te entusiasmaste por algo? Sí, me entusiasmo en muchas cosas. Pues sí, yo también. O sea, no me pude entusiasmar por nada. Pues pongámosle que no, ¿no? O sea, no me pude. Pues no, no. O sí. O un poco. O bastante. O sea, no te entusiasma en nada. Si te dicen, ay, Elito, ya vas a poder salir o vas a cerrar una venta o... No, sí me entusiasma. Ah, entonces, pues te supongo que sí te entusiasmas. Pero es que dice que no. Mira, por ejemplo, dice, no me pude entusiasmar por nada. Ajá. Pues vamos a ponerle, pues, mucho la mayoría del tiempo, bastante o durante una buena parte del tiempo. Un poco durante la parte del tiempo o no. Está como rara la pregunta. ¿No pude entusiasmarme por nada? O sea, si le pongo un poco, o sea, un poco no me pude entusiasmar. Si le pongo bastante, bastante no pude entusiasmarme. ¿No? Entonces, la pregunta, la respuesta, la respuesta, la pregunta, la respuesta correcta es... Está muy, está mal formulada. Está mal... Sí, porque sería, no, no, no me pude entusiasmar por nada. No, no, no un poco, no sé. Le voy a poner que no. Y luego dice... ¿Buestra trabajo entender las preguntas? No. Ya madres. Bastante. Mucho, la mayor parte del tiempo. Regularmente es en cuarentena, no entiendo nada, menos ahora. Sentir que valía muy poco como persona, no. ¿Tú sientes que vales poco como persona? No, milito. Pues yo tampoco. Entonces, sentí que estaba muy irritable. A veces, sí, de repente, sí, ya estaba que... ¿Cuándo? No podía. ¿Cuándo? Pues ayer, que no me arreglaban los de mi banco, pero bueno. Oye, así ponte, así ponte bravo con los de la lavadora. ¿Ya te arreglaban la lavadora? No, hijos, que hoy vienen, que hoy vienen, que hoy vienen. De tres a cinco, estamos en su casa joven. Y pasan las cinco de la tarde y no llegan y luego les marcan. No contraten servicios técnicos, gubirpule, por favor. Son pésimos. No, pero di cual, porque a lo mejor no todos. Pues es que, miren, voy a enseñar hasta la... Aquí tengo la nota, mira. Aprovecha, aprovecha, enséñala. Miren nomás. A ver si se ve. Aquí, y nada más se ponen así, ¿eh? Ah, bueno, pero a ver. Ahí te voy a hacer una cosa, ¿eh? Centro de servicio. Ahí te apuesto, ese parece el logotipo, pero está mal hecho, ¿eh? Sí, ¿verdad? O sea, tú puedes creer que es de Whirlpool, pero te apuesto que no es... No es Whirlpool. Es más, a lo mejor... Bueno, traen todas, mira. Porque me detiene a varias marcas. Sí. Y de hecho, si alguien sabe esta... Esta ubicación, dirección, no sé si se alcanza a ver. Miguel Alemán, 46, Colón de las Américas. Ajá. No, va en el Google Maps. A mí ya se me hace que me transearon. Y no solo... Tengan cuidado, porque sí, vale la pena boletinarlo, no decirlo por lo pronto, Lito. Y si no, ya quéjate en Profeco, hermano. Pues sí, ya me voy a quejar en Profeco, pero marqué a Profeco y creo que no están trabajando ahorita. No, yo creo que sí, marca, marca, porque sí trabajan. A ver, déjale, Marco. Ahorita vengo al Google Maps. Ah, no, espérenme, ya acaban el programa. Sí trabajan y sí te ayudan, ¿eh? Y sí les va... O eso a los cuates, si no... Es más, en el primer citatorio, si no van al primer citatorio, son 6 mil pesos. Me van a llamar, a ver, aquí te están solicitando que tú incurrías. Tienen una falta, va. No llegaste a 6 mil pesos, va a la segunda. Y así, hasta que se les torna en una broncototota, que les va a salir más caro el caldo que las albóndimas, ¿eh? La bronca es que luego muchas veces, pues no decimos, no exigimos... Nos quedamos callados. No, 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 ya. Esta va a ser la última semana todavía que le vamos a dar de chance, ya lo platicamos. Y si no, pues ya, ya ni modo, ¿no? A darle. Pero bueno, no contraten el servicio, por favor. Es malo, es pésimo. No te contestan. Fíjate, es bien chistoso. Bueno, ya nos salimos un poco del test, ¿no? Pero es para que la gente se entretenga también. Sí, 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 no, y que sepa por qué estás tan desesperado, ¿no? No, hombre, pues ya tengo que lavar. Mira mis dedos, mira. No, no es mala. Bueno, así le voy a hacer. Miren mis dedos. Talgo, talgo, mano. Las oñitas de Leo de lavar sus calzoncitos. Sí, ahí. Oye, pero bueno, ya, no pasa nada. Pero es bien raro que hablas y las recepcionistas les preguntan. Oye, pero pues dígame dónde están sus oficinas. No sé. Ay, ¿y usted cómo llega? No sé. Es que me traen. Ah, caray. Le digo, entonces, ¿cuál es su dirección? Ahí viene. Le digo, no me dan Google. Dígame una referencia a algún metro. Es que no uso metro. No uso transporte público. Entonces, ya te quedas desde ahí, ya dices, ah, esto estuvo mal. Pero ¿cómo los encontraste, Lito? Pues los encontraron por internet. Yo la verdad es que no me puse a buscar. Los encontraron por internet. No, no, no. No nos pusimos a investigar tampoco más sobre el tema o sobre la empresa. Y ve, por eso pasan este tipo de cosas. Pero bueno, esperemos, esperemos que se resuelva y tendremos paciencia, paciencia. Pero bueno. Oye, siguiente pregunta. ¿Sentí los latidos de mi corazón a pesar de no haber hecho ningún esfuerzo físico? Esa me suena a obesidad mórbida. ¿Tú? Yo no. Yo la verdad que sí. Yo la verdad que sí. ¿Sí siento los latidos? Pues, o sea, a pesar de no haber hecho ningún esfuerzo físico. Bueno, no, eso no. ¿O sí? Bueno, cuando, según me escribió Scarlett Johansson. Ay, necesito. Digamos que, vamos a ponerle que no, la neta es que no. Tuve miedo sin razón. Pues, este, pues miedo no. No, la verdad es que no. Miedo no, pánico, sí. Sentí que la vida no tenía ningún sentido. No, pues la neta nunca sentí eso. ¿En qué problema le gustaría trabajar primero? Pero estás contestando porque si no, no te va a dar el resultado. Sí, 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 estoy contestando. Pero es que dice, mira, ¿en qué problema le gustaría trabajar primero o cómo? A ver, pues estoy pensando en los problemas. Sobretensión, estrés por el coronavirus, problemas en las relaciones, insomnio, problemas de comunicación, la experiencia del dolor, falta de confianza en sí mismo, incertidumbre, ansiedad, fatiga, agotamiento, estrés de cuarentena, preocupación constante, problemas de sueño, depresión, inutis, soledad, síndrome post-COVID, fatiga post-COVID, estrés, todo eso. De eso, de eso, dime qué es lo que más te gustaría primero que te tratara el psicólogo. No, pues yo creo que... ¿Qué te urge más? El insomnio. Insomnio, que luego no duermo. Ah, bueno. Luego no duermo. Fícale ahí en el insomnio. Ya está. A ver, ahora va la tuya. ¿Qué quiere lograr con esto? Ah, no, pues es que va del mismo. Paz, silencio, estabilidad, relajación. Relajación. Para ponerle paz. ¿Cuál es su sexo? ¿Masculino, mujer, no binario? ¿Masculino? Pues masculino, claro. Y tenemos las 24 de 24 preguntas. Y dice, tensión, 19%. Pues ando relajado, ¿no? Ansiedad, 14%. Pues estoy dentro de lo normal. Depresión, 5%. O sea, estoy bien. Me gustaría ayudarte a vivir una mejor, ¿qué dice? Me gustaría ayudarte a vivir una vida mejor de nuevo con más paz. ¿Estás bien? Entonces aquí te dan como... Mira, aquí hay dos opciones. Dos opciones. A ver, a ver cuál quieres tú. Una, te canalizamos con Beth Márquez, que es psicóloga. Dale, va. Para que te atienda bien. Y veas exactamente cuáles son tus broncas, ¿no? O dos. Ok. Puedes de una vez, yo te hago ahorita un test rápido. Bueno, no un test. Te doy unos dos consejos. No te cobro. Obviamente no te cobro. Y queda entrenos. A ver, dale. Pues aquí que nadie nos escucha. A ver. Nada más te voy a hacer tres preguntas, Lito. Bueno, es que hay unas que sí te pudiera hacer, pero no te debo de hacer. Pero, nada más, nada más, sin que digas nombres. ¿Últimamente te has peleado? Última. Pues sí. Ok. Te estoy... Te voy a resaltar. Sí, sí, es lo que veo. Muy profesional. Últimamente te has sentido así como que te da comezón aquí. Ah, sí, ya vi que sí. Sí, sí, un poco, un poco. Claro, por supuesto. ¿Te has dado como... Como comezón en la colita? No, eso no. No, ok. Ya, ya, sí, sí, sí. Es que sí cubres todos los perfiles, ¿eh? Te voy a mandar una pastillita ahorita, unas... Bueno, unas pastillitas. Te voy a mandar unas pastillitas que se llaman diacepan. Ah, mira. Ok, diacepan. Me relaxo un poquito. Y duermo. Pero, hijo, ¿te sientes bien? ¿Cómo te sientes con todo esto? ¿Con todo el cómodo? Esto es lo que te preguntan los psicólogos, ¿eh? ¿Estás de cuenta? Este, Leo, ya que me platicaste... Te imagino, Bet. Ya que me platicaste, por ejemplo, lo de la lavadora y estos cuatro que te peleaste y que no te hicieron caso... Me desahogé, me desahogé. Ya que te desahogaste, el psicólogo te escucha. Y después de que tú te desahogaste, te pregunta, ¿y cómo te sientes con eso? Más relajado. Ya hasta me dio sueño. ¿Sientes bien? Sí, sí, sí. Con esa razón que te dimos de que vayas a Profeco y te quejes, ¿con eso te sientes bien? Me siento mejor. Me siento aliviado. Ahí está, mira. Gracias, señor Bulmaro. Gracias, doctor Maro. Te ahorré 700 pesos. Ya, trámito. Oye, me vas a decir, te ahorré 700 pesos y mi consulta vale 3,700. Me pasas la cuenta de los otros 3,000, porfa. Los que le esperas allá como puedas, no hay bronca. Órale, pues. Esa ya con calmita. Señor de la arte. Muy bien. Dígame. El momento de meterla. ¿A quién, señor? El momento de meterla. Señoras y señores, por favor, mi querido Tomás, métela. Y una vez. Me está dando comisión la espalda. Te digo, te digo. Ya ves que por eso te pregunté. Es el estrés, el estrés. Y hasta que llega la cola. Señoras y señores. Ahí tienes que decir, Nay. Ya llegué. Ya estoy aquí. Ya está la dueña de la cocina. Ah, bueno. Ya estoy aquí. Ya, Tomásito. Esa me gusta más. Esa ya. Poyito compadre. El niño Tomás me dijo, yo sé cuál le gusta. Las canciones, obviamente. No sé si usted mal pensado. Señores, señores. Esa es la sección más gustada de toda la cocina en la internet. Soltando el árbol con allitas. Sí, como me habían pedido, alguien de muy lejos. Las alitas. Cómo hacer las alitas. Pero estas son alitas a la barbecue al horno. No se van a freír. Al horno. Ok. Al horno. Ok. Vamos a ocupar un kilo de alitas de pollo. Las vamos a lavar. Las vamos a quitarle bien el pelito que luego trae y todo eso. Claro. Una taza de harina. Una cucharadita de sal. Y dos tazas o un botecito de barbecue. De la barbecue que les recomiendo es la marca Hunts. Es la buena. La buena de la barbecue. ¿No? Ok. Vamos a lavar bien nuestras alitas. Bien lavaditas. Bien limpiaditas y todo. Las vamos a pasar en harina. Tantito. Las vamos a poner en un recipiente de aluminio. O una charola de aluminio. Las vamos a acomodar. Bien acomodaditas ahí en la charola. Las vamos a meter al horno en 220 grados. Unos 20 minutos aproximadamente. Vamos a ir volteándolas. Volteándolas para que no estén doradas nada más de un lado. Así durante una hora y media más o menos. Porque sí tardan un poquito. Aunque esté a 220 grados el horno. Los vamos a ir. Nada más ir volteando poco a poco. Ya cuando salgan. Le vamos a añadir la salsa barbecue arriba. Y les vamos a meter 15 minutos nada más. Las sacamos. Y listo. Las podemos acompañar con zanahoria, pepino, lechuga. Ya les ponemos ahí nuestras alitas a la barbecue. Y salen muy crujientes. Ok. Ahí está San Luis Ego a la boca. Muy bien. Oye, fíjate que yo las he probado. No, pero no las alitas. He probado las costillas. Costillas de cerdo. Sí, las costillas. ¿Se hacen igual? Sí, también se hacen igual. Nada más que las costillas tardan un poquito más. Son como unas tres horas. Entonces hay que coserlas antes. En lo particular, yo siempre las hago siempre en el horno. Todo por eso son tres horas. Pero si las cuecen antes, es como una hora nada más. Ok. O sea, si las metes crudas. Pero también salen muy ricas. Si las metes crudas al horno, son tres horas. Tres horas o cuatro aproximadamente. No, pues es un montón. Y si quieres que estén más rápido, primero las cueces. Y luego ya las metes al horno. Así es. Ok. Así. Y nada más es una hora. Sí. Mi palmelate, ¿eh? ¿Cómo viste, Lito? Pues la verdad es que sí se antoja. Me gusta la receta. Y pues mira, para un sabadito estaría padre. O un viernes de la noche, ¿no? ¿Por qué no? ¿O un martes? Martes como que palas, ¿no? Aunque hay quienes no respetan. Entonces, pues para cualquier día de la semana. ¿Pero qué tiene que ver el día, Lito? No entiendo, no entiendo. Pues bueno, a mí se me antoja mucho más, pues como echar este tipo de cocinas o este tipo de snacks de camarones y de alitas y de salchichas. Entonces, de viernes y sábado, domingo no tanto, domingo es más como carnita salida, ¿no? Ok. Y eso a la noche. Y acá con una cervecita esa, bien, bien. Así que esté bonita la cosa. ¡Oy, ya! Me pareció muy bien. Pues ahí está, señora. Si me está viendo para que se ponga a cocinar, porque como dice mi querido Leo, no hay hora para la cocina, ¿o sí? No, no hay hora. Muchos han cocinado. Y menos ahora en esta cuarentena, ¿no? De repente te dan ganas que... Fíjate que cuando fue que me dio insomnio, hoy es martes, el domingo. El domingo, precisamente, para amanecer lunes. Me dio insomnio, pero de esos insomnios, insomnios. No es cuando me da insomnio, me da insomnio, no jalaras. No, de que ahí me dormí la una y la dos. No, me dormí a las siete de la mañana. No, no manches. No, dormí ni cinco. Y después de las siete con cinco, ¿no? Ni cinco minutos, ni cinco minutos, por Dios, ni cinco minutos dormí. Así, corridito, corridito hasta las siete de la mañana. Y a las siete ya sabes, ¿no? Ya cuando dices, ya me va a dar sueño, pues ya empieza a salir el sol. Ya se oye el camión de la basura. Los perros ladran. Entonces, ya dormí como dos horas, pero bueno. Pero no te pasa que luego, después de que te den ganas de ir al baño y que luego te da calor y que luego te da frío y que luego te da hambre, porque iba a ser alusión a eso, ¿no? Pues obviamente te da hambre. Vas a la cocina. Ves qué hay. Te preparas algo de comer. Yo agarré un yogurte y una naranja. El caso es que, bueno, ya me estaba quedando dormido, pero entonces me dieron ganas de hacer pipí. Porque, pues, las naranjas. No, 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 no. Una, una. Fatal, fatal. Y obviamente, pues, repasas toda tu vida. ¿No les ha pasado que repasan toda su vida? Te ponen a pensar ahí. Sí. Llegas a ese momento hasta aquí y dices, puta, el foco, el foco no lo he cambiado. Voy a cambiar el foco. Y no, hombre, te pones a repasar todo, ¿no? Te vas hasta la historia, ¿no? ¿Quién inventó el foco? Ah, fue este gran inventor. Y la electricidad y todo. Sí, sí, sí. Oye, de las peores son precisamente cuando te pones a cantar como esta de pollito con papas y que te choca la canción. ¿Cómo la estás repitiendo? Pollito con... La gente que nos cae más gorda es cuando más la conocemos. Bueno, la estamos cantando cuando no podemos dormir. Exactamente. Entonces, pues bueno, yo estoy en alusión porque pues yo creo que no hay horas si te da hambre. Si me hubiera encontrado yo el domingo unas alitas barbecue en el refri, me las como, ¿eh? En la madrugada. Eso sí, sin calentarlas porque para eso sí soy muy flojo. Los hubiera agarrado así directo del refri y frías. Ay, no, aguádatelas. Sí, así como las milanesas. La milanesa ya cuando ya está fría en el refri me la como así a mordidas fría. A mí no me gusta comer la fruta. Perdón, la comida fría no me gusta. O sea, tal vez me gustara comer la fruta fría. La fruta fría sí. Por ejemplo, las manzanas las meto al refrigerador y cuando las sacas saben deliciosas. El mango, el pepino. Las tunas. El melón, la sandía, las tunas. Qué fría, saben bien ricas, ¿no? Es muy rico. Pero la comida fría, sí, a mí en lo particular no me gusta. Me gusta que esté bien. Bien calienta. Pues caliente. No tan caliente porque luego a veces te quemas el hocico. No, a mí muy caliente me pone de malas, ¿eh? No, a mí sí me gusta la comida caliente. O sea, si yo tengo hambre y me das una sopa así hirviendo, puta, me pone de malas porque no me la puedo comer y entonces tengo que esperar a que se fríe. Pero sí le gusta el café caliente. El café caliente, sí, sí, pero no así hirviendo. Tú tampoco porque no te lo puedes tomar. Exacto. A mí me gusta el café. Tibio. O sea, dirían en semáforo naranja, ¿no? No rojo intenso. Ándale, como semáforo naranja, exactamente. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues está muy bien. Muy bueno, señoras, señores. Pues vámonos, ¿no? Porque ya para variar ya me dio, hombre. A mí también. Vámonos. Gracias, Nay, por esta receta. Gracias, Marito, por la información. Y pues gracias a ustedes que estuvieron con nosotros aquí en su programa Los Sobrevivientes. Nos escuchamos y vemos mañana en punto de las... Ahora que usted quiera. La verdad es que el internet es a destiempo, ¿sale? Nos vemos. Adiós.